Hombres araña, hombres mono, ninjas urbanos o trazadores se pasean por las calles y parques de la Ciudad de México. Saltando muros, rejas y aceras van de un lado a otro pregonando la filosofía del parkour que consiste en vencer sus propios miedos. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre Romero, acompañó a estos atletas urbanos para saber quiénes son y el por qué constantemente arriesgan sus vidas en cada acrobacia. El parkour es una disciplina nacida en Francia en los años 80 que consiste en tomar las calles como pistas de obstáculos a superar. Manos, piernas, brazos, guantes y zapatos deportivos con suela de caucho son las herramientas de estos jóvenes quienes entrenan desde muy pequeños para vencer miedos, romper imposibles y quebrantar reglas sin afectar a la urbanidad, aunque de vez en cuando y con el previo permiso saltar un coche no está de más. Si los agarras desde pequeños, les enseña los patrones básicos de movimiento y en base a eso los apoyas a que todo el entorno que tengan sea su creatividad, sea sus sueños, los ayuda a ser fuertes, los prepara para la vida, porque eso es la vida, prepararlos, pasar los obstáculos y no evadirlos, enfrentarlos. Mis miedos antes eran sentirme en el aire y con ganas de caerme, pero ya cuando mis amigos me enseñaron parkour, dije, ¡ay, qué padre! Y enfrenté mis miedos. El parkour llegó a México hacia el 2004 y 15 años después se convirtió en moda, pero también en disciplina con rutinas exigentes que el orden público por ahora pareciera no tolerar. Saltar edificios, casas o ir por las avenidas buscando obstáculos a vencer no está permitido y hasta es visto con temor. Un parque o una plaza es la alternativa, la calle es el ecosistema de estos ninjas urbanos. El poder tener un respeto y tener ahora sí que un acercamiento con las autoridades, con la gente que está metida en los espacios privados, que de pronto saltamos en edificios y transmitirles una seguridad y un profesionalismo es súper importante para que no se quede como la imagen de los chavos de la calle, los chavos que vienen a destruir o la gente que no quieres estar viendo ahí fuera de donde estás viviendo. El parkour es el arte del desplazamiento que tiene una mezcla de gimnasia, karate o judo, atletismo y por qué no, hasta de ajedrez. Hace muchísimos años entré en la gimnasia, pero no me gustaba porque era como muy estricto y como muy duro. Sí, o sea, como muy estricto y no había como la flexibilidad de que tú pudieras como expresarte más. Bueno, ese es mi punto de vista. Saber moverse en el aire, coordinar pies, manos y mente mientras se aceleran las pisadas requiere de tiempo y práctica para saber dónde caer. Todo ocurre en segundos y un error puede ser fatal para el trazador. De hecho, ahorita en una de las bardas sí me pegué en las dos rodillas, pero pues al fin y al cabo no te duele, mejor lo superas. Niños que aprenden, mujeres que vencen paradigmas y jóvenes que enseñan el legado de un militar europeo. Etapas de vida dentro del parkour para romper la liga y llegar a niveles profesionales donde grandes marcas patrocinan un buen salto. Es el nivel superior que demanda más tiempo, mayor responsabilidad y compromiso. Las oportunidades de trabajo ligadas al parkour también abundan. Dobles en películas de riesgo comerciales o instructores de acrobacias son algunos de los posibles empleos. Y eso requiere de una dieta, de un entrenamiento constante, de una disciplina y básicamente ahora sí que un ecosistema completamente enfocado en progreso. Entonces, es básicamente vivimos y respiramos el entrenamiento y la superación de cada uno. Los mexicanos profesionales en esta disciplina saben que la exigencia a nivel internacional es alta, pero no se sienten fuera del rango. Así como Dani ha ganado competiciones a nivel mundial, dentro de la rama femenina también hay campeonas con corazón mexicano. Entre ambos han superado a trazadores de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, los mejores del parkour en todo el mundo. El próximo paso para quienes practican esta disciplina es que el parkour sea reconocido oficialmente como un deporte olímpico. Ya han tenido varias exhibiciones recreativas dentro del certamen, donde resalta, por ejemplo, la jornada inaugural de Río 2016. Pero ahora quieren ser competitivos y dignos merecedores de una medalla. El escenario ideal para que esto ocurriera, donde todo nació, en París 2024. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.